Desde YouTube hoy estamos con un nuevo video para mi canal Y Si sé que hace mucho no subo un video Porque mi celular Estaba roto Y lo mandaron a arreglar Por eso es que no subía videos En el video de hoy voy a estar mostrando Mis peluches Y sin nada más que decir Comencemos con el video Comencemos con este mono Que es Este me lo regaló Mi mamá Que siempre duermo con el Acá en mi cama Y acá tengo más peluches Que después les voy a mostrar Así que este A veces lo uso como almohada Porque mi almohada está media media Y piga sus manos Miren Miren Tiene como unos cositos ahí Bueno Paren que voy a poner iluminación Ok Ahí estamos Así que como les decía Este mono tiene Estas cosas No sé si salgo también Ahí está Este es mi monito Y me gusta mucho Y bueno Vamos con el siguiente peluche Este me lo regaló una amiga Llamada Dana Que también está muy chulo Me gusta Está muy lindo Y tiene como corazoncitos ahí En las patas En las orejas Y tiene peludo Es de color blanco Y me gusta mucho Y lo pongo en mi mesita de luz Para que me vigile Vigile toda mi habitación Ahora vamos con Estos Este No No solo es uno Sino que son dos No solo son dos Sino que son tres Y bueno Estos tres Si tienen nombre Y estos tres Me los regaló Mi tía Evie Así que Les voy a dejar Su Instagram Por aquí Para que vayan A visitarla Y Para que vayan A seguirla Y Esto Este Se llama Milka Digo Milka Este Se llama Milka Pop Porque No sé ¿Por qué me gusta? Vamos con el siguiente Este Se llama Galletita Pop Porque me gusta Y cuando vienen Tienen como olor A chicle De fresa De frutilla Y bueno Se le quitaron El olor Este Se llama Nubecita Pop Que Este Pelo Está muy suavecito Pero está un poco sucio Estos Tres Son sus hermanos Son la familia Pop Así que Bueno Les Iba a decir Que también Vayan a seguir A mi mamá Que se me caí En la cama Que vayan a seguir A mi mamá Acá les dejo El Instagram Para que lo vayan A seguir Y bueno No olviden Suscribirse En el botón rojo Que dice Suscribirse Compartirlo Con todo el mundo Darle Un buen like Y Sin nada más Que decir Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! Gracias.